Música Hola que tal amigos de Zona Deporte nos encontramos aquí en este programa previo a la final Sin duda una final que ha estado muy pareja el conjunto de los Esmeraldas de León y los Tigres de la Universidad El 1 y el 2 de la tabla de posiciones sin duda justos finalistas en este clausura 2019 Los dos equipos que hicieron mejor las cosas y aquí estaremos analizando como ha estado León en esta liguilla Pero antes de entrar en materia quisiera presentar a mis compañeros y amigos por supuesto Erika Palomares Primero las damas Jesus Erika Palomares aquí que está con nosotros en Zona Franca También de lleno siguiendo el paso de la fiera Así es todo, pues muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes platicando de este partido tan importante para el Club León Y también para Tigres, como tú decías dignos finalistas y pues ahorita vamos a platicar más de esto Pues adelante vamos a ver como le ha ido a León con la liguilla Pero Jesus Martínez quien había estado ausente porque usted no sabe pero estuvo estudiando varias maestrías En dirección técnica tanto en Europa y en Asia y por eso no había salido con nosotros aquí en Zona Deportes Fueron varias pero pues me corrieron al primer semestre Tavo así que Entonces regresó pronto, nada más no había venido a trabajar Sí, sí, casi no más fui de vacaciones Muy bien Jesus, pues qué gusto que estés por acá Amigo, como siempre un gusto compartir micrófonos tanto contigo y pues ahora con Erika Muchas gracias Que se va a poner interesante todo esto Bueno y entrando ya de lleno en materia, platicar lo que ha sido León en esta liguilla Ahora sí que vámonos por partes, vámonos por orden y preguntarles en este caso Erika ¿Qué te pareció el inicio de León en esta liguilla con Xolos? Un equipo que en teoría era más débil, el octavo lugar y bueno León obligado a imponerse Pues sinceramente a mí Tavo, el León en cuartos de final me pareció un buen equipo, un buen desempeño Un buen León, se veía por ahí ya la superioridad, era un tema hasta cierto punto obvio El octavo lugar contra el super líder, un Xolos que batalló para meterse a liguilla en últimas instancias Un León que pues ya venía encarrilado desde mucho antes Pero sin embargo allá en Tijuana al principio le sufrieron Pero rápidamente cobra ahí el control de la cancha, de las diferencias que tienen por ahí A lo mejor por lo sintético y todo Y se ve de la superioridad de León, igual aquí en León Vimos por ahí un momentito de estrés Sin embargo pues no fueron grandes los sustos que el Xolos pudo darle a la fiera ¿A ti qué te pareció ese cuartos de final? Principalmente ya se veía que León, los últimos partidos de la temporada había sufrido un poquito No sé si en esa liguilla, en esos cuartos de final se disfrazó un poquito eso ¿Cómo lo veías tú? Sí bueno, coincido con que el partido de ida fue bueno para León en general Digo un resultado bastante positivo Tomando en cuenta una cancha que se le ha complicado a lo largo de los últimos años Y sobre todo en liguilla Y bueno, el hecho de que hubiera sacado una ventaja de 3 por 1 Pues ya decía que era prácticamente inminente el pase a las semifinales Sin embargo en el partido de vuelta aquí en León Con todo y que terminan llevándose un triunfo Sí comienza a mostrar carencias al frente Ganan y sin mucho problema Y sin embargo el equipo de Tijuana tuvo oportunidades Se acercó incluso a ese gol que le terminan anulando en la segunda mitad a Gustavo Bou Pero ahí ya comenzaba como que la curva descendente del conjunto de la fiera Y pues bueno, hoy a final de cuentas sigue teniendo el rezago positivo de todo el torneo Pero sí en la liguilla se ha visto un poco más mermado que lo que vimos en el torneo regular Con América, no sé ustedes qué piensen en semifinales Yo vi que León fue superado la mayor parte de la serie Lo dijo el Piojo en su momento también El mismo Nacho Ambriz lo aceptó Yo creo que la mayor parte de los 180 minutos América supera a León, ¿no? Es cierto, es cierto Yo también lo veo así América se va muy por encima de León allá en Querétaro León prácticamente tuvo la que metió No vimos mucho trabajo por ahí Vimos un juego bastante cerrado Dejando bastantes espacios por ahí para que América hiciera lo que estaba haciendo Y aquí en León pues también, ¿no? También se sufrió, se fue una alimentoria bastante sufrida Nada fácil para la fiera Se ha venido relajando demasiado Algo está pasando por ahí Algunos jugadores que habían venido brillando Están desaparecidos Entonces, pues sí va a ser Ahora que viene Tigres Una final bastante competida y bastante llena de nervios Oye, Gisus, se nota también la falta de gol, ¿no? En estos últimos partidos Realmente la fiera ha notado dos goles O sea, no ha sido mucho lo que... No, en estos últimos dos partidos De hecho, no ha notado gol Nada más anotó uno en Querétaro No ha notado gol en estos dos últimos encuentros Es grave esto, ¿no? Totalmente, me parece que un equipo que aspira al título No puede depender de la posición en la tabla todo el tiempo Y menos en una final donde ya la final no te permite ese tipo de ventajas Ni gol de visita, ni mejor posición en la tabla Aquí es el que meta más goles Y me parece que sí es necesario que recobren un poquito esa mentalidad ofensiva Que Nacho Ambriles inyectó a los jugadores durante el torneo regular Un Ángel Mena que en 17 jornadas metió 14 goles Y hoy pues está totalmente desaparecido Pues era importante ver si la fiera puede recuperar este olfato goleador Digo, eran tres goles por partido prácticamente durante toda la temporada Y ahora se fueron cayendo en la liguilla en el momento menos indicado Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en esta final Si puede recuperar ese gol Y bueno, sobre todo con estos jugadores que como bien dice Erika Han venido un poco a menos Pero vamos a una pausa En un momento más volvemos para seguir platicando De esta final de León contra Tigres Pues ya estamos de vuelta con este análisis Que estamos realizando con nuestros compañeros Jesús Martínez, Erika Palomares Muy atinados sus comentarios Acerca ya en concreto de la final León contra Tigres Ya la ida Un partido que sin duda León sufre bastante Me parece Creo que no encuentra ahí donde ubicar a Vinicio Angulo Que era el sustituto natural digamos de Macías Y finalmente León sufre pero me parece que le sale barato Erika Le sale barato Tavo Le sale muy barato porque vimos prácticamente un partido sin muchas llegadas Ambos conjuntos tuvieron por ahí pocas llegadas Sin embargo Tigres fue mucho más ofensivo Distinto a lo que conocemos del estilo de Tuca Ferretti Porque pues no suele ser precisamente un equipo que se caracterice por su ofensiva A pesar de la plantilla que tiene Pero León se quedó atrás Se vio un poquito rebasado por los Tigres Se hizo lo que se pudo allá Consiguieron pues que no se trajeran más goles ya en contra Porque sí, sí, sí pudieron haber resultado bastante afectados por allá en Nuevo León Así que pues esperemos aquí a ver qué pasa con la fiera Te veo sufriendo Yo veo sufriendo a Erika Palomares Estoy sufriendo Está sufriendo Erika Palomares con este resultado Jesus, tu percepción del desempeño en particular de Vinicio Angulo Que era el héroe esperado Que era el que pudiera haber sustituido a Macías Entonces en general cómo lo viste y también cómo viste el partido ¿Te parece positivo el 1 a 0? Sí, digo, tocando el tema de que realmente Ni el equipo de León ni el equipo de Tigres ofrecieron un buen partido Menos el equipo de León me parece que sí es un resultado favorable Ya que como dice Erika Palomares Pueden haber sido dos, tres goles Y ahí sí ya es cosa de preocuparse No es absoluto porque hemos visto remontadas importantes en finales Y me parece que no hubiera sido a lo mejor algo que ya para dar campeón a Tigres Pero sí, me parece que tanto Vinicio Angulo como en general El equipo no encontró conexión Por ahí Iván Rodríguez y Luis Montes fueron quienes pudieron medianamente Acomodar las piezas en algunas ocasiones Tuvieron un par de oportunidades Que Ángel Mena no pudo controlar el balón frente al arquero Luis Montes no se animó a pegar de derecha el balón frente a Nahuel Guzmán Y eso es lo que a lo mejor termina costando las pocas posibilidades Que tuvo León para anotar goles Pero en general, digo, haciendo un poquito el análisis de Tigres Tigres tampoco ha sido avasallante en esta liguilla Las dos series, la de cuartos de final y semifinales Las han avanzado por mejor posición en la tabla Y sin ser los mejores ante Pachuca y ante Monterrey Además con falta de gol también Tigres No ha sido ese equipo goleador Digo, Gignac tardó en anotar su gol 104 Que tanto estaban Anotado solo 3 goles en toda la liguilla En toda la liguilla y cuando es una figura Bueno, pero ahorita vamos a hablar más adelante No nos adelantemos también Pero sí, o sea, Tigres no ha sido el equipo que quizás esperaba por los nombres que tiene Y que yo creo que se impone, ¿no? Impone en la cancha ver a Nahuel Guzmán Impone a ver a Guido Pizarro Impone... Tiene esas figuras que de repente pueden hacer la diferencia Y no sé si León en este momento pueda tener una figura ¿Sabes qué es lo que puede imponer más de Tigres? La banca Me parece que el equipo de León ahorita Tan solo perdiendo a Macías y a... Bueno, a Rubén Zambuesa que lo recupera para la final de vuelta Es todo lo que tiene en la banca si te pones a analizarlo Y en cambio Tigres se da el lujo de meter a Lucas El Araya en los últimos 15 minutos A Enervalencia A Enervalencia O sea, realmente no puedes con una banca como esa Jugadores bastante consolidados, bastante talentosos De las que ya conocemos capacidades Mientras trae una banca mucho más nueva Mucho más cantera, más jóvenes Que vienen apenas buscando esta oportunidad Y que aunque traen hambre de esos triunfos Aunque traen hambre de esas ganas No se compara con el nivel y la experiencia que puede tener La banca de Tigres Sin embargo, yo creo que la llegada de Rubén Para esta vuelta va a ayudar bastante Puesto que ya tenemos, por ejemplo, ahí a Campbell Que esta vez tampoco pudo hacer mucho Necesitamos que León tenga un centro delantero Que a lo mejor puede estar ahí cazando esas oportunidades Rubén creo que es una excelente opción Para llevar balones al área Así que, pues esperemos que en esta Veamos un buen partido Pues ya estaremos viendo qué sucede En esta final de vuelta Como dices, también reconocer un poco Lo que hace Nacho Ambriz Me parece en este partido Es inteligente en el sentido Que ve que no puede competir con Tigres En este juego en particular Me parece que se da cuenta de esto Y es cuando empieza a replegar un poco las líneas Tigres sí estuvo mucho encima Hubo un momento, sobre todo en el segundo tiempo En el que León trató de adelantar líneas Tuvo dos, tres jugadas Esa que mencionan de Mena Y también el autogolazo que iba a meter Fernando Navarro Es una cuestión La actuación de Tecillo también No, Tecillo fue muy mal Por defensa Y lo que hace Nacho Ambriz Al verse superado, me parece Repliega las líneas Y trata de defender ese gol en contra Que finalmente termina por no ser definitivo Y que hubiera sido una losa mucho más pesada A lo mejor Si avienta al equipo a buscar el empate Y Tigres te agarra en un contragol Porque tiene a Celarayán Tiene a Ener Valencia Que también es muy rápido Tiene a Guiñac Que es muy fuerte Tiene también a Edu Vargas Que son jugadores Que en cualquier momento O sea, son avasallantes Esos jugadores Son para el contragolpe Realmente te agarran Y te cascan Se acabó Y taboyizos Yo no sé si ustedes lo notan Al menos en mi percepción Fernando Navarro Que es uno de los hombres clave de la fiera No es un hombre de los hombres Que hace la diferencia en la cancha En este contragolpe Precisamente desde su llamado A la Selección Nacional Yo ya no lo he visto tan activo Como que ha venido también Bajando de revoluciones en los partidos En este último partido Bueno, la desconcentración En el caso de casi cometer un autogol Pues sí, hubiera terminado de sellar Pero ya tiene un ratito Que viene dejando de hacer Esas cosas interesantes Que solía mostrarnos también Pues ojalá que recupere su nivel Fernando Navarro Por la Selección Mexicana Y con este casi recuerdo Del autogolazo Que se iba a meter Fernando Navarro Nos vamos a una pausa No se vaya Regresamos Tenemos todavía varios temas Muy interesantes Amigos de Zona Deporte Pues ya estamos de vuelta Pues estamos platicando De la final del fútbol mexicano Ya analizamos varios temas En general León En la liguilla También ya analizamos La parte del juego De ida de la final Ahora vamos a un tema Que es muy delicado Y que me parece También se debe de abordar Y debe ser importante Siempre tocar Sobre todo Porque los principales afectados Son los aficionados Los aficionados Que desde lunes O martes Se fueron a formar A las inmediaciones Del Estadio León Que hacían una fila Que llegaba Hasta prácticamente Ahí iba a decir Una marca de café Una cafetería Que se encuentra Cerca del Poliforum Que le daba la vuelta Prácticamente una fila De un kilómetro No avanza la fila No avanza nunca Porque hay gente Que se aprovecha De que le saben A un negocio Conocido como la reventa Y que es algo muy grave Que afecta el fútbol Me parece El fútbol mexicano Y muchísimos deportes No grave El caso de la reventa Gravísimo, Tavo Es un tema Que se repite Se repite cada año Se repite en cada partido Importante Se repiten las liguillas Y que no le vemos solución No le vemos solución Por parte ni de directiva Ni de autoridades Porque también Es un delito O sea, ni siquiera Es algo como que Ah, que pase No, es una falta Administrativa Que como tal Se debe sancionar Vimos algunas detenciones Sí se vieron algunas detenciones Pero es desquiciante Para los aficionados Lo vimos ahí Que te formes Durante días Y la taquilla se abra Menos de dos horas Y te digan Que no hay boletos Entonces yo creo que Sí es una situación Bastante grave Que cuarta Pues sí El amor por la camiseta También de los aficionados Porque pues Son aficionados Que vienen Seguir toda una liguilla Toda una temporada Y no poder estar En este partido Tan importante Pues yo creo que sí Sí es algo que merma Mucho a la afición No, y que es algo También que afecta Incluso en la cuestión De la economía Porque muchas de estas familias Digo, quien tiene Para comprarse un fierabono Lo vimos un día antes La fila de fierabonos Estuvo mucho más Bueno, no mucho más Pero sí más tranquila En realidad Y hubo irregularidades Y hubo irregularidades Y veías gente Jesus Que a lo mejor Tiene que ahorrar Toda su quincena A lo mejor Toda su quincena Se le iban a gastar En boletos Y aparte El tiempo que duran Ahí formados Entonces es un tema Que también afecta A la economía ¿No? Sí, bueno Es increíble Como la fila De casas de campaña Ya no digamos La gente que se formó Unos días después O sea, la fila De casas de campaña Que llegaba ya prácticamente A la entrada del poliforum Más o menos Unos 500 metros O poquito más Y sí, o sea El sacrificio Por parte de la gente El tema de la reventa Es algo que no es nuevo Que se ha dado Final con final Partido importante Tras partido importante En otros estadios Aquí se realza Tal vez porque La capacidad del Estadio de León Es inferior A lo mejor Al Estadio de Monterrey Al Estadio Azteca Al Volcán Estadios que Han recibido Los últimos años Las finales Y pues que a lo mejor Pasan un poquito Más desapercibido O minimizado Pero aquí Hacía una cuenta Con un colaborador De nosotros Jorge Ramos De Dale León Un saludo por cierto Al buen Jorge Y decíamos Bueno Al final de cuentas Si hacemos ya cuentas Quítale los abonados Quítale medios Los mismos jugadores Que pueden acceder a boletos Al final creo que salen a la venta Solo 10 mil boletos Y si consideras Que cada persona Puede comprar dos Solamente son 5 mil Las personas Que podrían aspirar A comprarlas Y quítale Todavía la reventa Ahora que para ser justos Digo No sé Es una percepción personal Y espero Que todos mis amigos De alto nivel económico No me vayan a juzgar Por lo que voy a decir Pero creo que cuando León Estuvo en la liga de ascenso La mayoría de las personas Que llenaba el estadio Eran las personas Que ahora no pueden acceder A este tipo de partidos O sea era gente Que apoyaba Que tú los veías ahí Gritando Y lo digo porque He visto gente Que yo veía en aquel entonces Ahora tratando de entrar A este estadio Entonces de alguna manera Es hasta cierto punto injusto Y te vas al ascenso Pero date un par de años atrás Cuando el equipo No estaba en un buen momento Y la situación era precaria Por parte del equipo El estadio no se llenaba Y la gente que cada partido Trata de ir Y estar apoyando al equipo Ellos van Así les dan el boleto Dos por uno regalado Ellos van Y así se los den A 500 pesos van Y en esta ocasión Pues sí quedan relegados Ante el tema económico Además digo Ya si de plano No puedes erradicar Una cuestión como la reventa Hay países Hay ligas Donde es legal Donde se hace de manera legal Y se tiene un control Quizás esa podría ser Una solución ¿No Erika? Podría ser una solución Para evitar también Los abusos Tabo Porque Vemos por ahí Vimos las filas Hubo algunos testimonios Sí Vimos ahí Los testimonios De la gente Que dice Tengo días formado Llegan personas Y me dicen Recórrete Porque este es mi lugar ¿No? Entonces Ahí qué pasa No hay un control Y sí es muy muy necesario Que haya este tipo De medidas Para evitar precisamente Las injusticias Y estos costos Que se van hasta los cielos Y que la gente No puede pagar ¿Y quién termina pagándolos? Pues los visitantes ¿No? Aquellos que ya vienen Haciendo un viaje Desde muy lejos Y pues que vienen a pagar Lo que sea Por ver a su equipo Y pues ahí está Este tema De la reventa Que se tiene que tocar Digo Generalmente No se toca Es un tema Que se tiene Muy muy Pues muy cerrado Digamos Sabemos la mecánica Que se hace la reventa Tanto la venta De boletos posterior Como la venta De lugares Que también se hace Gente que mete A los niños Para poder Comprar los boletos Los abuelitos O sea Digo Les dan un trabajo Ahí a la gente Este Que lo necesita Pero bueno Ojalá que se encuentre Pronto una mecánica Para poder evitar Esta situación Por lo pronto Nosotros vamos Una pausa Y regresamos No se vaya Porque en un momento Vamos a estar analizando Frente a frente A Gignac Contra Ángel Mena Las dos figuras Que tendrían que pesar En esta final de vuelta Pues ya estamos de regreso Ya prácticamente Concluyendo Nuestro último Bloque De este análisis Que estamos haciendo A la final de vuelta Que se va a disputar Este domingo En punto De las 8.06 De la noche Espero haber dicho No, si lo dije bien Correctamente El horario Entonces se va a disputar La final de vuelta Entre León y Tigres Esta final que está abierta Esta final donde la gente Espera ver a León Coronarse aquí En la cancha del Estadio León Y desde Monterrey Si nos está viendo Desde Monterrey Amigo Tigre Escríbanos también Sus comentarios Que piensa De lo que estamos analizando La gente de Tigres También quiere ver a su equipo El rival también cuenta Y por lo pronto El que no ha contado Nada de esta liguilla Me parece Y vamos a empezar Con Erika Platicando de esto Ángel Mena Le vamos a poner Un cartel De esos De se busca Porque la realidad Es que es un jugador Que si ha aportado Siendo justos Ha aportado Pero No ha pesado Lo que se pensaba Que podría pesar Así es Estabotocas Donde duele Porque A los aficionados De León Nos tiene un poquito Sacados de onda Yo los digo Como aficionada también Este Porque lo vimos Aparecer en Cholos Lo vimos poner Por ahí Ese pase A Campbell Esa asistencia Y esto Pues ahí está Ángel Mena Pero lo cierto Es que está Desaparecido Como tú dices Y es una buena opción Poner el cartel Porque En realidad No lo hemos visto Desplegar ese brillo Que venía Desplegando Y que lo hizo El Ángel del Gón En la temporada No hemos visto A ese líder de goleo No ha podido notar Tiene más de seis partidos O seis partidos Más o menos Si no me equivoco Que no ha notado Que no hemos visto A Mena reflejarse En portería Y la verdad Creo que Eso es lo que le duele Al aficionado Eso es lo que lo hace dudar Y ahorita que Macías se va Y que es el que había Tenido presencia En supliéndome En esta tarea De hacer los goles Pues No lo hemos visto Y es el que La gente tiene La esperanza puesta En Ángel Mena ¿No? Porque Yéndose a Macías Pues el que Que queda por ahí Es Mena Campbell Que ya vimos Que es un poquito Más este Colocador Y no tanto Definidor Así que Pues Esperemos que En esta final Mena Despliegue otro fútbol Que yo creo que sí Sí lo puede hacer ¿Por qué? Porque va a estar obligado Y porque León Es de esos equipos Es de esos equipos Que lo ha demostrado ¿No? En los equipos En los partidos Más difíciles Es donde sale A dar lotado Entonces Es donde crece Es donde crece Claro Es donde crece Y un gol Pues como bien Lo comentaba Yisus Salió barato Un gol No es mucha ventaja Un gol No tiene nada escrito Así que Pues ya veremos Qué pasa con Mena En este final No y Campbell Que tardó en anotar Angulo Que anotaba Cuando entraba de cambio Y ahora Cuando entró de titular Pues no brilló mucho Ángel Mena Aparte 14 goles Yo creo que 14 goles Los cambiaría Por hacer Uno o dos goles En esta En esta final Ángel Mena El gol del campeonato El gol del campeonato Va a tener que pesar Digo ya no es Un esperar que pese Tiene que pesar Si quieren que León Sea campeón Si bueno Un factor favorable De la derrota en la ida Sin duda será El factor motivación Que debe de tener León De ir a buscar Por lo menos un gol Para tratar de mandar Esto a tiempos extras O bien El que sea el subsecuente Para conseguir el título Pero Pero si Totalmente de acuerdo Ángel Mena Digo independientemente De que Macías Era un hombre importante En cuanto a goles Y sobre todo En cuanto a la retención De pelota Para poder generar jugadas Son 14 goles De Mena Contra 8 goles Me parece que no Tomasías Una cosa así Exactamente Entonces me parece Que no hay excusa Para que Mena No sea el referente Y que se convierta En la figura De este torneo Que ponga la cereza En el pastel De lo que sería Un clausura 2019 Con un título para León Oye yo creo que Entre estos dos jugadores Metieron más goles Que Veracruz Metieron más goles Que Puebla Y que Atlas Yo creo Bueno no Puebla no andaba tan mal Pero yo creo que Veracruz Y que Chivas También han de haber metido Más goles Estos dos elementos Ahora Guignac Si apareció En esta final Guignac si ha tenido Ya su aparición Por ahí Ya si su histórico Ya llegó a ser El goleador histórico De Tigres También Pero tampoco Tampoco es que tengamos Su mejor momento Bueno yo al menos Lo percibo así Durante el torneo No lo vimos aparecer mucho Ni siquiera estuvo figurando En realidad En los grandes goleadores De la liga Así que Pues por ahí Yo creo que También el francés Se va a motivar Por supuesto Va a venir a buscar Cerrar ese gol Va a venir a buscar No estar empatado Por ahí con Thomas Boy Sino pues ser el máximo goleador ¿No? Entonces pues Ser el máximo goleador Y darle un título Que a Guignac De repente Digo aquí anotó De penal En este último juego Pero como que No le favorece Tanto la cancha El estadio de León Para anotarle a la tierra No es un factor Que puede que le afecte Al francés Pero hay otro Que si le favorece Que es el tema De que en los partidos Importantes Él si aparece Puede tener una liguilla Totalmente desaparecido Donde no hace un gol Donde se vuelve hasta El villano para Tigres Pero en la final En la final Pesa y pesa mucho Entonces Y es un jugador Que ya las tiene Bien a la media Me parece Son 4 o 5 finales Algo así Que ha disputado Tigres Desde la llegada de Guignac Y se ha convertido En el referente O sea Más de 100 goles En menos de 5 años Es una cifra impresionante Más allá de que El día de mañana Pudiera concretar A lo mejor El gol Que desempate Con Tomás Boy Pero sin duda alguna Guignac ya está En los récords Del conjunto felino Y puede que mañana Sea el que le consiga El título a Tigres Es un jugador De gran calidad Guignac Sabemos que es uno De los mejores extranjeros Que ha llegado A la liga mexicana Y pues sin duda Va a buscar por ahí A ser Ser el héroe Sí A ser la maldad La maldad para el León Y el héroe de su equipo Pues sin duda Aparte el respaldo Que tiene Guignac Me parece muy importante Tanto en defensa Como en En medio campo En ofensiva El Tigre es un equipo Que sabemos En plantilla Si esto se definiera Por cartera Tigre sería campeón Cada semestre Pero muchachos Pero muchachos Estamos llegando Prácticamente al final De este programa especial Rumbo a la final Al cual acabo de bautizar Así en este momento Este No más Preguntarles Su pronóstico Llegó la hora Llegó la hora Canchanchan De este programa Preguntarles Su pronóstico A ver primero Yisus Para que Vamos a darle tiempo A Erika Para que piense Yisus Tu pronóstico De esta final Mira Es muy aventurado Dar un pronóstico A como se le han dado Las cosas Sobre todo En el partido de ida Si León No logra conectar Como lo hizo En el torneo Yo podría decirte Que a lo mejor Tigres Se corona el día de mañana En el estadio Nou Camp Pero Si se motivan Si los jugadores Como Campbell Como Mena Aparecen Y Zambuesa Toma el rol De protagonista Que debería tomar También en este partido De vuelta Yo considero Que León Tiene todo Para poder coronarse En casa Como lo hizo En aquel lejano 1992 Ok Yisus Se arriesga demasiado Da los dos pronósticos Si Da los dos Ahora El tema bueno Erika Tu pronóstico Porque el tema bueno El de Yisus También es muy bueno No Si es muy bueno Pero quiero saber Quiero saber El corazón O la mente Sin que me gane Tanto el corazón La verdad Yo No soy muy fanática Del estilo de Tigres Este Me gusta un poquito más El espectáculo Que los resultados Por un fútbol Que no se me hace Muy dinámico Pero yo creo que sí Tigres también Es una amenaza Muy latente Para la fiera Pero yo Pues sí creo Que León va a remontar Sí creo que León Tiene todas las capacidades Lo hizo con Pachuca Entonces Ya tiene por ahí El antecedente Sabemos que los partidos Importantes León los juega muy bien Esperemos que así sea Yo espero que se vea Por ahí Este Ángel Mena En los partidos importantes También que empiece Ahí a marcar Ya para la fiera En esta liguilla Sierra con su gol Espero también Que se vea por ahí El trabajo de Rubens Con Campbell Pues entonces Yo sí creo que Que León puede remontar No sé Tampoco quiero aventurarme A dar un marcador Porque estoy muy nerviosa Pero Este Yo creo que por ahí León al menos Aquí Es que a Tigres También se le complica La cancha de León Entonces Aquí yo sí creo Que León puede meterles Unos dos bolecitos Y Tigres A lo mejor les mete uno Pero eso nos manda Tiempos extra Y entonces me pongo Más nerviosa Y ahí sí no sé Qué va a pasar Bueno La tercera es la vencida León ha perdido Sus últimas dos finales Que ha disputado Aquí con Cruz Azul Después con Guadalajar Tanto de Liga Como de Copa Sí claro Y ha perdido las dos finales Me parece que la tercera Es la vencida Pero bueno No quisiera irme Sin preguntarle a mi productor También aquí ¿Cuántos va a quedar Esta final Alejandro, Luna, Montaño? ¿Qué 3-0? Algo así No, sí 3-0 va a ganar el León No, él sí se aventuró Con todo aquí A ver Alexis Nuestro aquí camarógrafo Que está aquí también Yo no me diré muy fan Alexis Pero tú tienes toda la razón 3-1 Bueno, se van largos Yo creo que se van a ir A tiempos extras Va a ganar León 1-0 En el partido Digamos en los 90 minutos Tiempo extra Y creo que también Va a ganar el León No le pregunto aquí A nuestro amigo que está Porque sé que va a decir Tigres No, un saludo Para toda la gente De Tigres Que nos pudiera estar viendo Y bueno Nos despedimos muchachos Muchas gracias Por haber estado En este programa De especial Rumbo a la final Entonces muchísimas gracias No se olvide de compartir Este programa A través de las redes sociales Vamos a estar informando Todo lo que sucede En esta final Siga las notas A través del portal De Zona Franca Porque le vamos a contar Toda esta historia De la final Todos los detalles Como dice Dentro y fuera de la cara Erika Palomares Y Jesus Martín Antes, durante y después Antes, durante y después Todo, no se despegue Y todos nosotros Todos nosotros Y todo el equipo De Zona Franca Va a estar para contarle Esta historia De la final Vamos a ver Cómo termina el desenlace Nos vemos el próximo lunes Para contarles Qué sucedió Hasta pronto Cómo termina el desenlace